Una campaña para prevenir la osteoporosis adelantará el Hospital Regional del Magdalena Medio. La iniciativa busca orientar y ayudar a las personas que puedan estar propensas a padecer la enfermedad. A las personas se les va a hacer un examen gratuito que es para mirar la densidad ósea. Ahí sabemos si la persona tiene los huesos muy débiles o los huesos los tiene con buen contenido de calcio. Ya determinando cuáles son las personas que tienen alguna disminución en su densidad ósea, sabemos que esa persona es más propensa a sufrir de fracturas de tipo patológico. En este caso tratamos de corregir el problema porque la gran mayoría de las personas sufren fracturas a nivel de la cadera, especialmente las personas de avanzada edad. Para todos aquellos que quieran hacerse el examen para descartar o confirmar si tienen la enfermedad, el diagnóstico lo realizarán en el hospital y será gratis. Los días van a ser el 23, 24 y 25 de abril. La actividad la vamos a hacer en el primer piso, en el área donde queda la consulta externa nueva. Todas las personas están invitadas, las que deseen hacerse el examen. Es importante que usted se realice este procedimiento. La osteoporosis es una enfermedad que ataca los huesos. La osteoporosis es una enfermedad que debilita el hueso. El hueso se hace más propenso a la fractura. Entonces cualquier caída, cualquier accidente, cualquier traumatismo puede generarle una fractura, en este caso de los huesos largos o en los huesos de la cadera. Esta campaña va dirigida a hombres y mujeres que estén o superen los 40 años de edad.